Un grupo de jóvenes que parece que está grabando un video, un TikTok, están ahí reunidos, ¿no? Esto ha sido captado por una cámara de seguridad. Esto es en surco. Son varios, ¿ah? Dos, cuatro, seis, ocho, como diez jóvenes o quince más. Ay, no tienen mascarilla. Los veo usando mascarilla, no tienen mascarilla, porque seguramente malogrará, pues, toda la producción que ellos están haciendo allí para su video. Yulisa Rivera se encuentra en esta zona y nos va a contar bien la historia de qué estaban haciendo estos jóvenes en este lugar. Yulisa. Paco, Pamela, el detalle es que aquí no solamente llegan personas a realizar videos, sino también que llegan personas desconocidas a esta urbanización conocida como los próceres. Y si ustedes observan, esta es una especie de boulevard donde hay varias bodegas. Por ello, este espacio, este cuadrilátero, es como un bar clandestino para las personas que no son de esta zona. Pues, toman estos pequeños muros que son el cerco de los árboles como una mesa para beber licor durante la madrugada. Estamos ahora exactamente en el cruce de la calle Lorenzo de Vidaurre con Manuel Pérez de Tudela. Aquí hay varias torres, son varios departamentos y los vecinos están cansados porque vienen personas desconocidas. Quiero mostrarles dónde estamos exactamente porque del otro lado, por ejemplo, Mario, si indicas de ese lado, ahí está la Panamericana Sur y exactamente en ese lado, ahí está la Atocongo. Y por ahí aparecen varias personas que llegan hasta esta zona, hasta esta especie de boulevard. Del otro lado tenemos la avenida Tomás Marzano, que también es una zona bastante concurrida. Y del otro lado tenemos la avenida Próceres, que diariamente en esa zona se registra congestión vehicular. Y como ya los vecinos nos han mostrado a través de estas cámaras de seguridad, son personas que llegan aquí para beber licor, para fumar. Los vecinos han intentado decir a estas personas que se retiren de la zona, sin embargo, han reaccionado violentamente. Precisamente hace unos días pasó por esta zona una mujer que no portaba la mascarilla y una vecina le dijo que por favor se colocara esta mascarilla. Sin embargo, reaccionó de manera violenta. Vamos a conversar con una de estas vecinas para que nos cuente exactamente, por ejemplo, qué pasó ese día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, hubieron dos vecinas que entraron a la tienda allá, una sin mascarilla y otra con mascarilla y toda su protección. La vecina le dijo a la otra persona que no era de por acá que por favor se ponga la mascarilla y todos los vecinos le dijeron por favor señora póngase la mascarilla. La señora de la tienda hizo caso omiso y la persona que tenía la mascarilla abajo volteó y le arañó toda la cara. Se comenzaron a jalar de los pelos y no había quien las pueda separar. Atacó de esa forma Paco Pamela y ahora vamos a conversar con otra vecina porque ahora estamos mostrando unas cámaras de seguridad de jóvenes que se instalan en este lugar para beber licor. Señora, buenos días. ¿Estos jóvenes viven en esta urbanización? Bueno, los jóvenes que nosotros hemos podido identificar no son de la urbanización. Vienen de otros lugares, vienen en grupos grandes sin guardar las medidas de seguridad. Y bueno, nosotros nos referimos a ellos con todo respeto. Les pedimos por favor que se pongan las mascarillas, que se retiren y sin embargo reaccionan de manera violenta, agresiva. Y bueno, pues nos tienen como amedrentados a los vecinos. ¿Estas personas hasta qué hora se quedan aquí en esta zona? Estamos en pleno toque de queda, sin embargo ellos siguen transitando. Es las 10, las 11 de la noche y siguen dando vueltas, haciendo bulla, gritando, riéndose de manera exagerada y bueno, obviamente consumiendo licor. No sabemos todavía, no hemos logrado identificar qué tiendas son las que les venden licor de manera clandestina, pero los que son conocidos, bueno, ya les hemos advertido de que no lo hagan, pero sin embargo siguen haciéndolo. Sí, Pamela, te escucho. Sí, Yulisa, estamos viendo bien el video y son jóvenes que están ahí con toda una producción, ¿no? Porque no solamente están con un camarógrafo, con cámara grande, también están llevando equipo de luces. Es decir, se han tomado su buen tiempo de estar en este lugar, ¿no? Y son actividades que están prohibidas en este momento. Y en horas que están prohibidas. Y en horas que no se deben realizar también. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos llaman al serenazgo, por ejemplo, o a la policía? ¿Acuden al lugar? Pamela, Paco, hace unos días se registró estas imágenes, específicamente llegaron hasta esta zona, son un grupo de jóvenes que estaban realizando un video aquí en el lugar, que estaban incomodando a los vecinos, llamaron a los serenos y a la policía. ¿Y qué es lo que pasó en esta ocasión y en otras ocasiones, señora? Lo que sucede, señorita, que acá como es una urbanización cerrada, no pueden entrar ni patrullas, no pueden entrar serenazgos solamente a pie o motorizados. Es muy difícil, con tanta situación que vivimos en Surco, que se acercan inmediatamente. Ese día, al ver los reflectores en mi sala, me asusté, dije, algo está pasando, me acerco al vitro, ven, a decirle, por favor, muchachos, váyanse. Mirando, abriendo la puerta de costado, veo que eran 15 muchachos pegados en mi puerta, entre la reja, grabando un video. Que eran raperos, no reconocía a ninguno. Les pedí, por favor, que se retiraran y con palabras irrepetibles, simplemente comenzaron a irse, pero con el temor del mundo, de que algo nos tiraran piedras o algo, ¿no? Llamamos luego a serenazgo, no respondió nunca. Llamamos a la comisaría de Sagitario, no respondió nunca. Y es un nunca acabar. ¿Siempre es así cada vez que se repiten estas situaciones? ¿Ustedes llaman a la comisaría? Lamentablemente son muy pocas las veces, por no decir escasas, que han acudido a nuestro llamado. Esta es una zona donde vivimos casi más de 16 mil familias y estamos expensas a cualquier cosa y nadie nos hace caso. Claro, Yulisa, ahí lo que estamos... Llamado en todo caso, compañeros, a la comisaría de Sagitario, porque esa es la jurisdicción de esta zona. Sí, Paco. Sí, lo que estamos viendo lamentablemente es que hay personas que simplemente no están cumpliendo las disposiciones. Estas son actividades prohibidas, sin embargo, están ahí en horas que no deben hacerlo, a pesar de que hay la invocación de que tengamos un poquito de responsabilidad para cumplir estas normas y simplemente no lo hay. Hay un desacato total a la autoridad triste, porque en verdad hay que poner de nuestra parte, finalmente, si es que queremos que esto dure solo 15 días. A este paso dudamos, en realidad, de que la cuarentena solo va a durar estos 15 días. Yulisa, por favor, repítenos bien la zona, qué urbanización es esta, para que el serenazo pueda darse una vuelta. Sabemos que solamente pueden ingresar a pie, pero de alguna manera tienen que devolver la tranquilidad a estos vecinos. La urbanización, los próceres, exactamente, en las calles Manuel Pérez, Tudela, con Lorenzo de Vidaurre. Y efectivamente, Pamela, eso es lo que están solicitando los vecinos, sobre todo el llamado a los agentes policiales que cada vez que ellos intentan comunicarse con ellos, llegar hasta esta zona, porque no solamente son las personas que vienen de otros lugares aquí para beber licor, sino que del otro lado, por ejemplo, hay viviendas, y en esos lugares, según lo que nos indican los vecinos, realizan fiestas hasta altas horas de la madrugada. Y también en estas ocasiones llaman a la policía, llaman a serenazgo, y lamentablemente no se acercan para poner fin. Sobre todo, una vecina nos contaba que una de las viviendas que constantemente realiza fiestas está al costado de su departamento y no la deja dormir. No ha sido una vez, sino han sido varias veces, compañeros. Muchas gracias, Yulisa, por esta información. 9 y 10 y...